Bueno, pues, antes de todo, gracias a ustedes por cubrir acá el medio de transporte. Estamos empezando, pues, haciendo un día, pues, con muchas actividades. Al parecer había una huelga en el camino, pero luego, pues, dimos una vuelta a todo lo que andábamos elaborando. Bueno, ahorita, pues, estamos aprobando, o sea, aprobando, pues, a ver cómo los van. Usted sabe que con 15 para 0, pues, es bien difícil. Pero ahí estamos ahorita haciendo la fuerza y esperando, va, que el usuario, me entiendo, sea que los apoye, va. Más que todo, sea que los apoyen para poder, va, encaminar y echarle ganas. Me comentaba esta cámara que así como están trabajando, pues, solo sale para los gastos. Sí, exactamente. Ahorita lo estamos haciendo ahí para los gastos. Ahí está. Como esto, hay que empezar, como dicen, va, o sea, de cero, va. Estamos empezando de cero y hay que empezar a pedalear la bicicleta, como dicen, va, echarle ganas. Y esperando en Dios, va, que, va, que todo salga bien, porque es, el bienestar es para todo. Para todo el usuario que está, va, en estos momentos ansioso, va, que ya los buses, pues, ya salgan a luz. ¿Queda cuánto están saliendo las unidades y hasta dónde están llegando? Eh, empezamos, ahora, empezamos hasta la mera terminal. Eh, como les digo anteriormente, va, hubo un atraso en el camino, hubo una huelga, que donde se está aprobando, bueno, los compañeros están ahí también luchando porque, eh, o sea, se los apruebe ya para andar unos 25, 30 padajeros, va, porque ya 15 padajeros, pues, la verdad, que a ningún transportista, me entiendo, o sea, le da esto. Pero, como les digo, va, es una pandemia que está también atravesando en todo el mundo y tenemos que tener, o sea, cuidado también, va, eh, a las autoridades tienen, va, hay que tomar también eso, va, que ellos están haciendo, o sea, su trabajo y hay que tomar eso también en cuenta. ¿Y el valor del pasaje? El valor del pasaje es lo mismo, normal, normal, va. Ahí algunos padajeros, pues, ahí los apoyan ahí, va, con una propina ahí, pues, va, le damos las gracias a los padajeros, pues, a veces, pues, ellos los dejan ahí, va, para, para las sodas, como dicen. ¿De pronto están saliendo los buses? Eh, sí, hace, eh, las salidas van a ser normales, de 15 minutos, de 15 minutos. ¿Les están apoyando en el precio del combustible? No, eh, debido a eso, me imagino que las tomas que se están haciendo actualmente ahorita, es debido a la, a que el gobierno, pues, tome, o sea, medidas a la, a la estación, va, de, 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 del transporte, porque la verdad que nosotros no tenemos salida en ayuda, va, y esto, pues, como les digo, estamos hablando de cero, va. ¡Gracias!